Salomé Oye mamá, yo seguí atrás de ti Salomé Sabes cuánto te amé De nostalgia lloré Al volverte a recordar Hoy me dicen, bendito mamita Que te vieron por ahí Como sombra de una vida Qué tristeza Mi divina Salomé Verás la que un día amé Rodando así por ahí Salomé Ay, qué tiempo feliz Cuando yo te quise a ti Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Pero tanto, tanto como yo te quise Cosita buena, negrona Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Salomé, Salomé Salomé, cuídate mucho, mamá Que a ti yo te quiero ver Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Te lo digo yo Entre todas las mujeres Salomé, neña Caché Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Distencia Distencia Pero distancia Y categoría La multa Que yo me Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Amores, amor, 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 amor Amorcito, cosa buena Mira, mamita bonita Yo te quiero Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Salomé Andá Salsa, papinera Que todavía es buena gente ¡Ay! ¡Yale! 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 Yale! ¡Yale! Yale! Enel Ỹ meille Y ¡Ay! Ahí Salomé Ahora me dicen que te vieron por ahí Pobrecita llorando Como sombra de una vida Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé